Corte informativo Notimex Durante la inauguración del Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que mientras el país cuente con los elementos de las Fuerzas Armadas, el pueblo de México verá el futuro con confianza y optimismo, pues su trabajo contribuye a construir una nación más segura e igualitaria. El procurador general de Estados Unidos, Jeff Seasons, señaló que todo inmigrante indocumentado es sujeto a deportación, al justificar la primera expulsión de un beneficiario del programa de acción diferida para llegados de la infancia, el mexicano Juan Manuel Montes. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá en una prisión de Guatemala hasta que las autoridades mexicanas formalicen la solicitud de extradición, resolvió un tribunal guatemalteco. El procurador de Estados Unidos, Jeff Seasons, y el de México, Raúl Cervantes Andrade, acordaron que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, arrestado en Italia, sea extraditado a territorio estadounidense. Dos personas murieron en Venezuela en incidentes registrados durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que eleva a ocho las víctimas fatales desde el pasado 4 de abril, cuando empezaron las protestas opositoras. Luego de caer 3 a 0 en el partido de ida celebrado en Turín, el Barcelona falló en su intento de remontada y empató sin goles ante la Juventus en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Con el objetivo de hacer parte al público mexicano de lo que sucede en el Festival de Cine de Canes, el cineasta Michel Franco exhibirá de manera simultánea en México su película Las Hijas de Abril.